Mis pacientes con prediabetes o resistencia a la insulina y que además tienen sobrepeso u obesidad siempre se preguntan, ¿puedo evitar desarrollar diabetes tipo 2? Mi respuesta honesta es, sí, es lograble, aunque también sé que puede llegar a ser todo un desafío. Por eso quiero invitarte a mi masterclass donde vas a descubrir cómo es posible la reversión de la prediabetes y resistencia a la insulina e incluso si es tu caso, poner en remisión la diabetes tipo 2. Estudios médicos han demostrado que una transformación en el estilo de vida, pérdida de grasa corporal suficiente y aumento de masa muscular en pacientes con prediabetes, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 pueden llevar a una mejora significativa para vivir una vida plena y feliz. Y en mi masterclass aprenderás cómo puedes lograrlo de forma sostenida y sin dramas, con el enfoque y las herramientas correctas. Es una masterclass sin costo y puedes registrarte ahora mismo haciendo clic aquí abajo. ¡Te espero!